Voy a contarle el corrido, póngame mucha atención De esos hombres populaces, hombres de mucho valor El que la cena se logra, como Perú el Chicharrón Este Perú el Chicharrón, era fino se rajaba Si el gobierno le caiba, con el gobierno peleaba Él le decía a sus amigos, que aterrizar le causaba El gobierno le pedía, que no quería conocer Que ese era un hombre de respecto, que se igualaba con él Que si valía la pena, echarle agentes también Cuando el gobierno llegó, Pedrito estaba sentado Un ladito de la puerta, el Perú estaba soñando Con tu hijita en sus armas, que él estaba reguardando Ay, le dice el baronero, de mí no tengas cuidado El gobierno no te busca, cuídate de tus contrarios Quídate de las calumnias, que son papas las que diablo Vengo y le vuelve a decir, pero tú estás endiablado De ver de pistola en mano, el corazón me ha trabado Esos hombres como tú, los quiero para soldados Voy a decir, pero tú estás endiablado Cantar un corrido, de un caso que sucedió En ese reten de Joaquín, Perito Torres murió Pero salió de Naguey, a visitar a sus amigos En ese reten de Joaquín, esperaba a su enemigo Al pasar por el reten, a él le cortaron el paso Pero salió de su carro, lo pusieron a balazo El amigo Pedro Torres, era un gallito de estaca Se había paseado en buen rumbo, desde Guerrero y Oaxaca La brosa de Pedro Torres, ya quedó descontrolada Cuando salía justo amante, puso pistola tirada Ya se murió Pedro Torres, no es nada que ya no lloraba Cualquiera de los problemas, pero Torres le arreglaba Un saludo para mi compañero, Félix Valentín Voy a cantar un corrido, de un caso que se origina En un ambiente pegué, guerrero, mollo Rufino Salina En un ambiente pegué, guerrero, mollo Rufino Salina Rufino era un hombre malo, que de gusto asesinaba Cómo tenía su dinero, a la tierra lo arreglaba Cómo tenía su dinero, a la tierra lo arreglaba Una de rapa y morales, ese cierro se encontraba Con la escopeta en la mano Rufino lo amenazaba Con la escopeta en la mano Rufino lo amenazaba Les voy a cantar un corrido Me deben de disculpar Los asaltantes cayeron, a casa de los sandovales Ellos quisieron robarle, pero no robaron nada Como a las dos de la tarde, toda la gente corría Porque estaban asaltando, apenas la luz tendría Ellos pidieron auxilio a la policía preventiva Y el comando ante Leo, al momento le ayudó Pero los asaltantes, ellos estaban encerrados Leo le pidió la llave, y al momento se metió Ay, dicen que Rey Quiñones fue el primero que dio Y el comando ante Leo, al momento contestó Pero con su mala suerte, Leo la pierna le quebró Y el comando ante Leo, al momento contestó Y el comando ante Leo, al momento contestó Querido, ni un caso que sucedió, allá en piedra a la nada una de malas pasó Angelito y su sobrina junto murieron a los dos Y por la muerte de Clara, negro los asesinó En el cabo de noche de Clara, todas se estaban velando Negro su sentimiento, solo se estaba aguantando Entonces llegó Carlito, le apodó el conejito Yo te digo la verdad, pero si vas a vengar Otro día por la mañana se fueron acamposados Negro fue a dejar las flores y luego se devolvió Se fue a la casa domingo, pero no lo encontró Negro le pide un refresco y Chávez se lo sirvió Le dijo te invito a uno y Chávez no lo aceptó Y él preparó su M1, el pocho le atravesó Angelito dormitado, en la puerta lo dejó M1, el pocho le atravesó